Para empezar el día, Tepic. Esta es la información para empezar el día este martes 2 de agosto en Meganoticias Tepic. Destruida en un 80% es como se encuentra la pavimentación de la calle Vesuvio en la colonia Miravalles de Tepic. A decir de los habitantes de la zona, desde hace dos o tres años se encuentra en pésimas condiciones. Luego de haber sido asfaltada, se hicieron trabajos en la tubería interna, resultando en la descompostura de vialidad recién inaugurada. El desconocimiento de los puntos de lactancia en lugares de trabajo, la discriminación, no prejuicios o el desinterés y poca disponibilidad en amamantar a los recién nacidos y menores en edades tempranas, han hecho que actividades ancestrales como la lactancia cada día vaya más a la baja, así lo confirma el Sistema Integral de Protección a Niños y Niñas en el Estado. La clínica de Lins, ubicada en el poblado de San Cayetano, especializada en atención a pacientes ginecobstétricos, de manera permanente ofrece la posibilidad a los hombres de realizarse la vasectomía, uno de los servicios que ofrece como parte del abanico de jornadas de salud reproductiva. Aproximadamente desde las 3 de la mañana de este sábado, Maquinaria inició con la demolición del Mercado Manuel Cetalarios, ubicada dentro de la Avenida México y Avenida Victoria. La colonia reforma, mejor conocida como La Taberna, cada año tiene que lidiar con la calle Camino Viejo a Puga, ya que durante la temporada de lluvias esta queda totalmente intransitable por la gran cantidad de baches que se forman.